Desde hace muchos años el Frente Amplio, cuando le conviene, se asume como una especie de continuidad histórica del vallismo. Es cuando pretende mostrar un rato moderado. O ahora, en virtud de que estamos adentro de una coalición, para decir que el vallismo queda desdibujado adentro de una coalición que encabeza un presidente del Partido Nacional. Y eso es falso porque nuestra identidad es, para empezar, diametralmente opuesta al Frente Amplio. En primer lugar, ellos siguen creyendo en la lucha de clases. Lo dice todos los días el PISENETE, y eso ha sido el veneno que han instalado en la vida nacional, en la sociedad uruguaya, dividiendo en el liceo, en la oficina, en el mundo intelectual, los ricos contra los pobres, los malos contra los buenos, el monopolio de la verdad, en manos de la izquierda iluminada, y todo el resto de egoísmo y maldad, y clase social, y enojo, y división. Bueno, el vallismo hizo la amalgama de la sociedad democrática uruguaya sobre la base de la convivencia. Y de que el arma, el arma no es la lucha de clases, sino el voto ciudadano. En segundo lugar, también aspecto, sin ninguna duda, fundamentalísimo, la democracia, la democracia. El Frente se pretende democrático y ha cumplido, dentro de la Constitución, su gobierno, pero sabemos muy bien que la mitad no es democrática. Por esas razones que hemos recorrido toda la campaña electoral en los últimos tiempos, hablando de que de un lado estaban los que creían que Venezuela era una democracia, y del otro lado los que creíamos que era una dictadura. Y eso no es un tema internacional, es una definición conceptual. Por eso, y eso se lo recuerdo a los más jóvenes, por eso es que cuando irrumpió el golpe de Estado en febrero del 73, que ahí empieza el golpe de Estado, el Frente Amplio se sumó al golpe. Y eso ya lo he explicado otras veces y lo vuelvo a repetir. Se sumó al golpe y no se quedó porque lo bajaron. Esa es la realidad. O sea que su calidad democrática es muy débil y no se puede comparar con el valido. En tercer lugar, hablemos de la economía mercada y la propiedad privada. Y no se han resignado a esto que respectivamente llaman el capitalismo inhumano, estas historias. Y la verdad es que han vivido una contradicción. Porque por un lado, no respetan la propiedad privada, aceptan las ocupaciones ilegales, asumen resignadamente que eso debe existir, pero por el otro lado, cuando les tocó gobernar, bueno, han hecho negociaciones en las cuales le han entregado el oro y el moro a empresas internacionales. Más allá de que estuviera bien, como yo creo, abrir a UPM un espacio. Pero lo han hecho de un modo que demuestra hasta qué punto está esa contradicción constante. Entre un lenguaje y un código que les llega a los jóvenes diciendo somos los generosos, los enemigos de la propiedad abusiva y por otro lado, se hace lo contrario. Cuarto lugar, la seguridad social es una construcción histórica del vallismo. Eso es lo que han hecho comprometer la seguridad social. Nosotros en el año 95, 96, la salvamos con una reforma fundamental de la seguridad social. Cuando se crea el Azafab, cuando se reforma el BPS, etc. A ellos en el 2008 la comprometieron y por eso hoy tenemos que volver a refinanciar el sistema como por otra parte lo viene reconociendo el ministro Astori desde hace ya algunos años. Y aún en la pandemia, ¿qué es lo que ha funcionado? Ha funcionado las instituciones sociales históricas del vallismo. No los seguros de desocupación, la alimentación escolar, que fue un tema polémico que parece increíble. Cuando hicimos la reforma de educación, estaban en contra de que llegaran las bandejas con comida a los chicos. Las asignaciones familiares. Esas han sido las piezas claves. Las piezas claves. Ni hablemos de lo que han sido los etgos CAIF. En fin, las piezas claves son de lo que ha sido enfrentar las consecuencias sociales tan dramáticas de la pandemia. Si vamos a la política exterior, lo mismo. Ellos se han abrazado con cuánta dictadura existe y nosotros, naturalmente, históricamente, el vallismo ha estado en contra de toda la dictadura. Llámese Mussolini, llámese Hitler, llámese Franco, o llámese Trotner en Paraguay, o llámese la dictadura de Perón en su tiempo. Siempre con la democracia. Su política, en cambio, es lo opuesto. Si las dictaduras se proclaman izquierdas, son benéficas, son bondadosas, son generosas, sino lo contrario. De modo que todo esto revela un cuadro mental, un cuadro de ideas absolutamente opuestos, que diferencian verticalmente el vallismo, que es una histórica construcción del liberalismo, que en Europa se llama socialdemocracia, y que se diferencia sustancialmente con la concepción socialista de la lucha de clases, que sigue inspirando, vuelvo a decir, claramente al sindicalismo uruguayo y a la mayoría de los sectores del Frente Amplio. Esto es importante hoy, porque nosotros, adentro de una coalición, seguimos al pie de esa identidad. Y quienes dicen que hay un proyecto para construir el Estado vallista, no lo pueden demostrar. No hay el menor paso en esa dirección. Y si lo hubiera, estamos nosotros para preservar el legado histórico del vallismo.